Ok, ahí vamos Vámonos 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 Ampú atraí mi gran, como antes de ver Lleva a pez a morir, se le hace desayunar Me llené pan y parmangé, tú es tu nez Yo soy del Camarón, yo soy del Camarón Me llevé azul, azuluz, azuluz Me llevé azuluz Tú eres la fraternité, el mío va a pegar y té Y hasta el tú, no olvides de él Yo la mamá, ampú atraí mi gran ¡Solo! ¡Y yo! ¡Cerpollo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!